Mi nombre es Freddy Alberto Carreño, soy vendedor informal. Quisiera saber cuál es la función que viene haciendo el IPES en la entrega de mercados a nosotros los vendedores informales. A todos los que nos escriben en nuestras redes sociales, quiero contarles que el rol de acompañamiento que hace el IPES en esta situación de pandemia está orientado a que les lleguen los beneficios de los diferentes programas que tiene la administración distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá en favor de nuestros vendedores informales. Ellos son parte de nuestra población objetivo junto con los locatarios de las plazas distritales de mercados. Por eso es que hemos procurado que les llegue la atención de Bogotá Solidaria en Casa, de Bogotá Cuidadora y de Renta Bogotá, que son las ayudas que están orientadas a la población pobre y vulnerable de la ciudad, donde está inmersa nuestra población de vendedores informales.